Así es, Marita, y le damos la bienvenida al precandidato a Intendente de Positos, Armando Sánchez. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. También Ministro de Desarrollo Humano actual, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo hace para dividir las dos tareas? La verdad es que es una tarea bastante ardua, digamos. Prioridad, por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Humano, porque no se puede descuidar un segundo. Claro. Bueno, en las tardes, en las noches, reuniones, caminatas, algunas caminatas, no los puedo acompañar por cuestiones de trabajo en el Ministerio, pero así siempre Fabio, precandidato a diputado, que actualmente es Intendente. Claro, exacto. Así que nos vamos dividiendo tareas. Tareas, muy bien. ¿Y cómo viene esta campaña, Armando? Bien, bien. Por ejemplo, Positano nos recibe bien, que es lo principal, y escuchar los pedidos, porque qué mejor que ir a cada zona y escuchar del propio vecino cuáles son sus necesidades, que no son las mismas. Positano es un departamento muy extenso, y es distinta la situación del vecino de la zona norte que el vecino de zona sur, en carpintería, por ejemplo, de La Rinconada o de Villa Verastain. De hecho, la zona norte ha crecido en los últimos años, la cantidad de barrios nuevos que se han construido ha pasado a ser la zona más poblada del departamento Positano, cuando siempre tradicionalmente era Villa Verastain. Ahora ya la zona norte ha superado en cantidad de habitantes a lo que es Villa Verastain. Esto fue también debido a que cuando el gobernador Sergio Uñac era intendente, hizo el plan estratégico local Positano 2008-2020, que eso se comenzó por el 2007. Se planificó los territorios para dejar la tierra fértil, que no se construyeran barrios, la zona de barrios, la zona industrializar, y parecía que el 2020 era lejano. Bueno, ya está aquí, golpeándole la puerta prácticamente. Bien. Bueno, eso también, usted lo decía, el departamento tiene realidades diferentes y ustedes, en particular, dentro del Frente Todos del PJ, vienen de una gestión continua. Continua, exactamente, con Joaquín Uñac, en el año 95, después la continuó el hijo, Sergio Uñac como gobernador, y la continuó Fabio. Así que venimos siempre, digamos, en un mismo proyecto de crecimiento y el mismo equipo de trabajo. Y eso implica un desafío mayor, ¿no? Un desafío mayor. Hay que garantizar la continuidad, ¿no? Un desafío mayor aún todavía. A ver, cuando le tocó asumir al actual intendente, a Fabio, realmente quedó una vara muy alta con el gobernador y fue un desafío grande. Y bueno, lo va llevando adelante muy bien, Fabio. Y cada vez los desafíos, vuelvo a reiterar, son mayores porque queda la vara bien alta. Exacto. Y ustedes, ¿qué han pensado en proyectos, en acciones para potenciar el departamento? ¿No? A partir de todo lo que ya se ha hecho. Sí, se va haciendo bastante, pero yo siempre digo que un departamento, en este caso Pósito, es como la casa de uno. Siempre está haciéndole algo y siempre falta hacer más. Arregla una cosa, se rompe otra o quiere hermosear alguna otra cosa. Yo creo que Pósito ha crecido mucho, se está haciendo mucho, pero queda todavía mucho por hacer. Y sobre todo en la parte turística, que San Juan le está dando mucha importancia, o sea, el gobernador, estábamos en el lugar 18 como provincia, estamos en el noveno lugar. Atraer al turista. Pósito tiene muchos lugares lindos, que están muy vírgenes, no están explotados. Y yo creo que tenemos que apuntar a eso también, al turismo de Pósito. Si bien se creó la Cámara de Turismo Privado, que hace pocos días atrás cumplió un año, está la Ruta del Vino, está la Ruta del Olivo, pero tenemos muchas cosas más para mostrar. La idea es esa, ¿no? De que el turista no vaya un rato a la Ruta del Vino, o un rato a la Ruta del Olivo y vuelva, sino que se quede, que no estén en el departamento, que tiene mucho para recorrer. Claro. Por ejemplo, sería dotar de lugares donde pueda quedarse. No solamente hay algunos lugares con cabañas. El lugar ha crecido mucho también ese lugar, y para darle, por supuesto, más utilidad. Mostrarle más cosas del departamento al turista, cosas que se quede en el lugar. Se han creado muchas cabañas nuevas, casas de campo que están tan de moda y que es lo que la gente quiere, salir, descansar, tener tranquilidad. Y Pósito es un lugar ideal, donde se han hecho varias casas de campo que se alquilan, varias cabañas. Esa es también la idea, ¿no? Potenciar eso. Bien. ¿Alguna otra área donde usted también quiera trabajar esta potenciación, digamos? A ver, el tema de la educación, sobre todo, es la limpieza. Que muchas veces uno se queja de que no limpian, y no es que no se limpie, sino que a veces el vecino no colabora. No, no colabora. Entonces yo siempre digo que los adultos tenemos que aprender de los niños y arrancar por los niños, que desde la escuela, desde la casa, concientizar el tema de la basura, que es muy, muy, muy importante. Vuelvo a reiterar, yo transito vivo en Pósito, y transito todos los días, y uno, por decir, pasa por calle Lemo, y capaz que ha hecho la limpieza del municipio hace una semana, o tres días, y vuelven a ver en los costados de las banquinas, una bolsa de residuos, entonces concientizar al vecino. Yo creo que también nos tienen que pegar siempre donde más nos duela, que es el bolsillo. Muchos me preguntan, a ver, lo del semáforo rojo, siempre lo pongo como ejemplo, ¿se puede cruzar? Sí, se puede, pero no está permitido. Entonces cuando nos sacan una multa bien alta, que nos duela, vamos a respetar el semáforo. Yo creo que con los residuos y cosas así tenemos que ser igual. Cuando arrujemos un residuo donde no corresponde, o algún vecino que sabe que pasa los sábados por decir el camión recolector de escombro, o de lo que no es la basura domiciliaria, escombro, o el pasto, todo eso, que pasa el sábado y que el lunes ya está sacándolo otra vez a la vereda, y bueno, cobra una multa, cobra una multa. Yo creo que, vuelvo a reiterar, somos hijos de rigor. Acá en San Juan, yo lo pongo como ejemplo, acá en San Juan somos malísimos para conducir, vamos a otra provincia, cruzamos la cordillera, por así decirlo, y somos los mejores conductores. Claro, bien. Porque somos hijos de rigor. Exacto. Donde hay castigo, se respetan malas cosas. Bien, entonces usted buscaría la forma primero de concientizar y después de aplicar también. Yo digo que sí, exactamente, aquel que no cumpla, e incluso hay muchos vecinos que a uno se lo dicen, mire, fulano, la fulana tiró la basura, tiró... Bueno, que se animen a anunciar anónimamente. También, quizás hacerle un descuento en la tasa tributaria municipal, también para que se vea beneficiado aquella persona que cuida la limpieza, ¿no? Exacto. Porque hay muchos vecinos, como digo, que cuidan, mientras otros, y no pasa por una cuestión de estudio. Es una cultura, porque quien arroja una bolsa de residuos al costado de Lemo, avenida Joaquín Uñao, ruta 40, son personas que van en vehículos, por lo tanto saben leer, escribir, tienen carnet de conducir. No es la señora que no pudo, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y quizás que lo hace sin saber que está cometiendo un daño, digamos, con la naturaleza. Hay muchos que lo hacen sabiendo lo que hacen. Exacto. Bien, Armando, y Posito es un departamento netamente productivo, ¿no? También hay muchas plantaciones. Sí, sí. Y esto le plantea dos desafíos a usted como precandidato a intendente y como futuro intendente, si así lo deciden los positanos en las urnas, ¿no? Primero, el potenciar esa producción. Sí, sí, sí. Y otro punto es tener en cuenta todo el movimiento de gente que llega temporada tras temporada a la cosecha, ¿no? Sí, sí, sí. Este que por allí vienen de otras provincias, de otros países. Exacto, sí, sí, que le llamamos el obrero golondrina. Claro, claro. ¿Qué proyecta usted en estos dos ámbitos? Primero, potenciar la producción. Nosotros tenemos, en la producción, Posito siempre fue un departamento netamente productivo y a través de estos últimos años ya se está transformando también en industrial porque desde que se creó el parque industrial en la calle Maurín, en mediaciones del estadio para que nos ubiquemos, ya cuando se delimitó el Posito 2008-2008 era la construcción de barrios en la zona norte por el tema de los servicios. Sí, sí, sí. La ruta 40 como columna vertebral del departamento de Posito que la atraviesa el sur a norte, ahí se instala en todo lo que es industria y dejar las tierras cultivables buenas como carpintería, quinto cuartel, la rinconada, ahí también se hizo una delineación de dónde se podían construir barrios y dónde no. Y la idea es, bueno, seguirle brindando al productor mejoramiento de calles, sobre todo en las épocas de lluvia, que es cuando está la cosecha del tomate, la uva, y tener las calles en condiciones. De hecho, se han asfaltado y se están asfaltando muchas calles, pero todavía falta también, es una materia en la que todavía falta para brindar a las zonas rurales esa no comodidad, sino esa necesidad que tiene el productor. Bien. Y con respecto a la gente que decíamos, estos obreros golondrinas que llegan, y que muchas veces se quedan. Exacto, se hizo un asentamiento ya hace varios años sobre la David Chávez, que es donde eran las viejas vías del ferrocarril, que antes de, Dios mediante, antes del 10 de diciembre ya se va a erradicar, que es el asentamiento más grande que se ha hecho en el departamento opositor y precisamente de personas de Bolivia o del límite con Bolivia, de Orán, de Salta, de otras provincias que ya se han erradicado. Se ha comprado un terreno en Quinto Cuartel, en Callejón, El Bosque, entre 11 y 12, para quien no conoce, unos 500 metros al oeste del INTA. Ah, bien. Se ha comprado un terreno, se les va a entregar a las personas que no son oriundas de San Juan, que son salteños, la mayoría, bolivianos, algunos mendocinos, un terreno, un lote, donde con un precio módico para que paguen la cuota, urbanizado, con calle, con alumbrado público, con agua, y que se construyan con ayuda y no de adobe, sino de material. Ah, bien. Y el resto de las personas que están censadas y que son de la provincia de San Juan, van a ser erradicados en el barrio que se está terminando, en la avenida Joaquín Uñac y calle 13, que eso ya está prácticamente terminado, lo que pasa es que ahí ya no se han hecho pozos negros y recién a mediados de año, sobre agosto, septiembre, va a estar en funcionamiento la red de cloacas nueva. Ah, bien. Entonces ahí se va a erradicar la misma vez el asentamiento, sí, más grande que hay en Pocito, que es el de la de Bichave. Buena idea la de darles esta posibilidad. Exactamente, son personas que vienen a trabajar, pero que también tributen como cualquier ciudadano de Pocito. Bien. Muy bien. Esa es muy interesante, digamos, el planteo también. Muchas veces, como digo, para la falta de mano de obra, a la persona que viene le viene muy bien y también al productor lo necesita, porque son unos meses intensos, después quizás baja un poco en los meses de invierno, cuando es la monda de canales, me refiero de mayo hasta agosto, que por ahí hay veces que hay gente que vuelve o se vuelve al norte, que está la zafra del azúcar, la cosecha de la caña de azúcar. Claro. Bueno, para esas personas, como digo, no dejar que se vayan de Pocito, pero que tributen como cualquier ciudadano que vive en el departamento. Claro, buscar la forma de que estén integrados al sistema. Integrados en todo el sistema, exactamente. Bien. Armando, y uno de los puntos también importantes de Pocito ha sido el desarrollo de las escuelas deportivas, de los chicos. Sí, sí, en eso siempre, desde la época de Joaquín Uñá, por supuesto, se hizo mucho hincapié en todas las disciplinas deportivas. De hecho, Fabio está haciendo muchos playones deportivos y la idea es continuar en cada barrio que haya un playón deportivo para contenerlos, no solamente contener a los jóvenes, sino también a los adultos, que sea un lugar de esparcimiento. Este último viernes pasado se inauguró en la zona sur de Carpintería, en el barrio Ruta 40, un playón deportivo en donde fueron muchísimas personas y todos agradecidos porque se van a dar clases de baile con profesores, se van a dar clases de karate, cosa de darle permanentemente actividad, cosa que aquellos adolescentes, en vez de estar en la esquina sin hacer nada, con el tiempo ocio, pensando a ver qué macana nos mandamos, que el que no le gusta el fútbol, el que practique hockey, el que no le gusta el hockey, que practique jambo, lo vole, y también a los adultos igual. Hay mucho entusiasmo en eso, en los playones polideportivos, porque se le da un uso muy lindo. Y también, como yo decía, hay muchos talleres de artesanía en el departamento de Pocito, que también esos lugares sirven para los fines de semana, sábado en la tarde, el domingo a la siesta, en el verano, la tardecita, hacer muestra de lo que producen y también la venta, y también promocionar eso. ¿Y la plaza? ¿Qué proyecto tiene usted para la plaza? La plaza es el polo central, se remodeló en la gestión de Sergio Anueva con un anfiteatro que lleva el nombre de Mario Bebe Flores, un popular cantante de Pocito, y permanentemente se hacen actividades. La idea es continuar con las actividades culturales en la plaza y también con todo lo que es, vuelvo a reiterar, todo lo que es artesanía, todo lo que es talleres comunitarios, lo que son ventas, digamos, directas de lo que es verduras también, porque hay muchos productores de la zona que evitarían el intermediario, directamente el productor al consumidor y abarataría costo también. Yo creo que en Pocito, vuelvo a reiterar, se creó la Cámara de Turismo hace un poco más de un año, los otros ya cumplió el primer año, pero hay muchas, está virgen todavía el departamento Pocito, hay muchas cosas lindas para mostrar que el sanjuanino o el turista que viene a San Juan no conoce, y uno como positano sabe dónde están ubicados, sabe qué lugares son, pero falta promocionarlo. Por ejemplo, el cerrillo de Valdivia, cuando uno viene a Mendoza por la ruta 40, con lo primero que se encuentra el portal de San Juan es el cerrillo de Valdivia. Quizás muy pocas personas saben que ahí, no en la capilla grande, sino en una grutita que hay, están las cenizas de los fallecidos en el terremoto del 44. Entonces, digamos, poner una oficina de turismo, crear un polo de turismo ahí que el turista que entre tenga que parar. Hay algo para que lo atraiga y que pare. Una vez que ya para en el departamento, uno ahí lo puede guiar y mostrar todas las cosas que hay para ver en Pocito. Bien, bien. Armando, y cerca de la plaza también, en las calles aledañas de la Villa Cabecera de Pocito, se ha crecido el centro comercial, digamos. Sí, 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 sí. ¿Qué beneficios o qué...? A ver, ahí cuando se hizo un... Y estímulos también, ¿no? También se hizo un proyecto que se está llevando obviamente a cabo en donde hay una sola delimitada en el centro de Villa Verastain, tomando como eje Calle 11 y a Verastain, que es el centro, cuatro cuadras hacia el sur, una cuadra hacia el este, Estado de Ixavi, dos cuadras al oeste. Todo aquel que construya nuevo ya no puede construir una casa o un departamento adelante, sino un salón comercial. Bien. Si quiera construir vivienda, lo tiene que ser atrás o en un primer piso, segundo piso. Ya se ha dejado también delineado la parte del centro comercial de Villa Verastain. El centro comercial de La Rinconada también ha crecido muchísimo ya al integrarse barrios privados y también distintos barrios que se han hecho por distintos planes. También ya se va expandiendo hacia el norte con el ensanche que se hizo en la avenida Verastain, cada vez se va uniendo más la zona de Rinconada hacia el norte y expandiendo la zona de Villa Verastain hacia el sur. De hecho, cuando se hizo el proyecto oposito 2008-2020, ya se limitó también que sobre la avenida Verastain se pueden construir barrios 300 metros al este y 300 metros al oeste, nada más, sobre la vía principal. Es otro también otro de los grandes desafíos, apoyar al comercio de la zona, que no tengan que ir a otros lugares lejanos a comprar. También en la zona norte ha crecido mucho el comercio, por lo que ha crecido también tanto la cantidad de barrios que se han hecho. Y también vemos que por allí hay comercios que estaban radicados en otros lugares que optan no por irse porque son más bajos los alquileres y hay mucho movimiento que por ahí hay que aprovechar. Exacto, y también hay muchas firmas grandes, firmas nacionales, digamos, que siempre habitualmente se instalan en las capitales de la provincia como es San Juan y se están instalando ya algunas firmas grandes comerciales en el departamento de depósito. Bien, van a buscar también reunirse con los comerciantes. Beneficio de tasas para incentivar y también incentivar a la mano de obra del departamento de depósito, que es lo que siempre uno predomina. Es decir, bueno, se va a instalar una industria, le damos beneficio, pero que la mano de obra sea del departamento también. Exacto. Armando, otro de los temas, recién usted lo mencionó, pero teniendo en cuenta las distancias que por ahí unen barrios en Pósito, de la Villa Cabecera a otras localidades, el tema de los accesos y de las cuadras pavimentadas. ¿Cómo está ahora el departamento y qué es lo que usted proyecta en ese sentido? A ver, en el departamento todo lo que era la zona norte reclamaba mucho el asfalto, pero no tenía sentido hacer el asfalto si faltaba la obra de cloaca. Entonces ahora se está terminando totalmente la zona norte la obra de cloaca y ya se están asfaltando, están asfaltando muchos barrios. Y la idea de Fabio es de acá a fin de año dejar la mayoría de la zona norte los barrios asfaltados. ¿Le va a quedar otra zona norte? No, le queda, como digo, la zona rural. La zona rural, en esta época que sacan la cosecha, tienen que tener las calles también en condiciones. Hay varias calles todavía rurales que se deben mejorar, obviamente. Bien, en ese sentido le va a quedar un trabajito. Como digo, siempre hay mucho lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, pero siempre hay cosas nuevas que quedan por hacer, siempre. Sergio Coco primero hizo una muy buena gestión, Sergio también una excelente gestión, pero después continúa Fabio y son desafíos nuevos. Y es bueno, es típico del crecimiento. Si uno pasaba hace 10 años atrás por ruta 40 de 5 hacia el sur, era todo un descampado. Ahora está todo lleno de industria. Hay otro polo que va a cambiar. El estadio también cambió, un antes y un después. Ahora se está haciendo ya el velódromo, que también va a ser único en la ciudad deportiva. Y eso genera fuente de trabajo. A los alrededores ya se crean cabañas, casas para alquilar, el mismo comercio. Es un montón de cosas que se suman cuando uno lleva, por ejemplo, este velódromo que se está haciendo, que la verdad que va a ser un modelo en el país. Y toda la gente de la zona, vuelvo a reiterar, el que no vende hielo, el que no vende el paquetito de leña, el que no echa combustible en las estaciones de servicio. Y es plata que queda en el departamento. Así es. Bien, la verdad que son buenas las propuestas que usted está comentando. Y también hay una compañera que nos quiere hacer una consulta. Una consulta. Armando, usted ha trabajado mucho tiempo con Sergio Uñán, no solamente ahora en la gobernación, sino también cuando era intendente en Pósito. ¿Cómo tomó este llamado a representar el departamento? ¿Lo sorprendió en cierta forma? Sí, la verdad que sí. Porque yo ya del 2017 le dije que ya me iba a jubilar. Me dice, bueno, aguantame hasta el 2019. Me dice, aguantame dos años más. Se enteró por el intendente Pósito cuando pedí los años de aporte. Ah, de aporte, claro. Y después, un poco antes de definir las listas, me dijo, en una palabra que no se puede decir al aire, yo sé que te suena la vida, pero necesito que vayas como precandidato en Pósito. Digo, pero a esta altura sí, me dice, te necesito ahí en Pósito. Dice, me di muy bien, conocés Pósito, soy nacido en Pósito, he vivido y vivo toda la vida en el departamento de Pósito. Y yo siempre uno, digo, es esclavo de su palabra, porque yo siempre he dicho, en el lugar que el gobernador considere que uno es útil, ahí estamos con un soldado más de la causa. Pero bueno, no pensé que me iba a dar este desafío, digamos, a esta altura de mi vida. Como tampoco pensé venirme a la provincia, a un ministerio tan grande, cuando estuvimos trabajando allá en Pósito, ocho años, y bueno, después en la segunda gestión de Fabio, nos trajo a cinco funcionarios del gabinete de él, que estábamos todavía con Fabio Vaya, con el actual intendente, acá en la provincia. Y bueno, son desafíos que lo va poniendo a la vida y me gustan los desafíos. Y bueno, cuando me lo propuso, y bueno, es un desafío nuevo, ¿por qué no? Un hombre de conocimiento del departamento tiene usted, ¿no? Sí. Sus familias, todo. A ver, mis abuelos paternos y maternos fueron inmigrantes españoles que se erradicaron en Pósito. De ahí mis padres, yo, mis hijos, mis nietas, ya vamos, la quinta generación que no dejamos el departamento de Pósito, ¿no? O sea, que uno ya conoce todos los vecinos, que eso es lo lindo que tiene el departamento de Pósito, digamos, que hay muchos productores que viven en la misma zona, en las propias fincas, no se van del departamento, como puede ser el caso de algunos otros departamentos, que no voy a nombrar, pero quizás que se vienen a vivir al centro, allá el productor, en las fincadas, se queda en su lugar de origen, digamos, sí. Y por eso la política no fija de viviendas y mejorar la calidad de vida, ¿no? Del Pósitano, en este lugar donde se erradica. En el mismo lugar donde se erradica, exacto. Mejorar siempre los servicios. Como digo, hace poco estuvimos en el Lote Hogar 35 y 39, en la zona norte de Pósito, que un vecino que vivía, cuando recién se cambiaron en ese momento, dijo unas palabras muy, que le salían del corazón. Nosotros nos vinimos acá a vivir, esto era un descampado que no había nada, y si ahora no tenemos nada que envidiar, es un barrio residencial. Porque es Lote Hogar, se les construyó la vivienda, tienen agua potable, tienen luz eléctrica, tienen gas natural y tienen cloacas, pero siempre falta algo. Y bueno, reclamaban ahora las cunetas, dicen, no está faltando las cunetas. Y bueno, como digo, siempre, es todo bienvenido, agradecen todo lo que se va haciendo, pero siempre va faltando un poquito, sí. Exacto. Y los vecinos, digo porque usted dice que vive en Pósito, los vecinos lo conocen, y eso es bueno y es malo, ¿no? Porque los vecinos, cuando usted no cumpla algo, van a ir a golpear la puerta. De hecho, ahora, yo salgo a las seis y media de la mañana, a ver si ya tengo dos o tres vecinos o vecinas, esperando por alguna inquietud, alguna necesidad, llevo a las tres o cuatro de la tarde, y están algunos otros vecinos ahí, voy saliendo, y a mí me gusta llevar la vida como llevamos todos, normalmente común, ir a comprar el diario, ir a comprar una factura, ir al cajero, y bueno, y siempre uno se encuentra con el vecino, siempre, siempre, porque el hecho de que uno ocupe un cargo es algo circunstancial. Entonces, cuando un funcionario creemos que el sillón que nos prestan es eterno, y dejamos de tener el contacto con la gente, uno la inquietud de las ideas que uno puede tener, uno se lo da al mismo vecino, se lo plantea al mismo vecino. Claro. Y ahora, ¿qué le están planteando, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted ve que...? Bueno, siempre se están haciendo barrios. Algo en común. Pero siempre la necesidad de vivienda, siempre. Ah, sí. Porque se va ampliando, a ver, la misma familia hace pareja a la hija o el hijo, y hacen una piecita en el fondo, y siempre, por más que se estén construyendo viviendas permanentes, siempre el pedido puntual es vivienda. Y en los últimos años, Positos es el departamento que más ha crecido en habitantes. O sea, ahora todo el mundo quiere vivir en Positos, afortunadamente. Como dicen los terrenos de Positos, como dicen la misma gente, la inmobiliaria. Se han valorizado muchísimo. Y esto es que llegan los servicios. Claro. Al tener todos los servicios, y al tener, ahora que se ha abierto la ruta nueva, la 40, la parte nueva, yo que viajo todos los días, como digo, uno demora mucho menos de acá del centro cívico, a donde yo iba allá en la rinconada, que llegar, por ejemplo, a Natania 15 o al barrio Camus. Sí, cuesta mucho. Porque uno toma el acceso sur y en un ratito está... Y no tiene tanta demora, ¿no? Exactamente, demora mucho menos, demora mucho menos. Y eso la gente lo ve también. Teniendo en cuenta esta urbanización que está teniendo Positos, que es muy importante, acá lo dijo incluso el secretario del Comercio Inmobiliario de la provincia, le advirtió que, bueno, la mayoría de la gente busca Positos y que está urbanizándose bastante bien. ¿Cómo se hace para trabajar esta infraestructura nueva y mantener el polo productivo importante que tiene Positos y no avanzar sobre estas tierras? Bueno, por eso es que en el proyecto Positos 2008-2020 ya se delimitó en dónde se podrían construir barrios y en dónde no. Y aquel que haga un barrio particular, un loteo privado, tiene que tener como mínimo 1.500 metros cuadrados del terreno para que no se entusiasme cualquiera que tiene una o dos hectáreas y vender a 250 o 300 metros cuadrados, que es lo que ha pasado. Entonces ahí, como mínimo, tiene que ser 1.500 metros cuadrados. ¿Y eso se va a renovar este programa? Claro, es el próximo desafío. Es el próximo desafío y aquello que pareció tan difícil con la colaboración y la sumatoria de ideas, se puede llevar adelante. Hay una señora española que fue la que es de la UIN, la secretaria de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, es la que planteó todo, digamos, y bueno, se hizo con las dos universidades en ese San Juan, con los productores, con los comerciantes, con los vecinos. Se trabajó mucho y se llevó a un consenso, a un acuerdo. Y ya, como digo, ya tenemos el 2020 encima, y va a haber que volver a hacer otra cosa parecida, como está haciendo en San Juan, San Juan 2030, ¿no? Exacto. Sí, será sentarse a verlo. A volver las necesidades. A ver lo que ya se avanzó sobre lo que se hizo aquella vez. Exactamente, lo que se hizo en el 2008, por ejemplo, era dónde se podían construir barrios. En la zona del quinto cuartel, tomando como eje central la plaza del quinto cuartel, 1.500 metros a la redonda. En barrio municipal, hablamos de campo de batalla, allá al sur también, tomando el barrio que hay en el centro de campo de batalla, 1.500 metros a la redonda para construcción de barrio. Lo mismo en carpintería, lo mismo en la rinconada, tomando como eje 14 de Beratain. Se delimitó eso, bueno, habrá ahora que ir actualizando de acuerdo a la cantidad, vuelvo a reiterar, de habitantes que se van sumando, las industrias que se han sumado. Cuando se empezó a crear el parque industrial, eran muy pocas las industrias que habían. Ahora uno pasa a calle 5 y llega hasta calle 9 prácticamente, y está todo, toda esa zona delimitada como industria. Se han asentado muchas firmas sanjuaninas y también firmas de otras provincias. Y la idea es esa, darle la comodidad, darle la oportunidad, ya sea con tasas subsidiadas, tasas a menor costo o lo que sea, con tal de que la mano de obra sea prioritaria del departamento de Positos, que se beneficie el Positano, digamos. Exactamente, bien. Bueno, Armando, le agradecemos por su presencia aquí en Canal 35. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, que tengan unas buenas elecciones, digamos, que sean tranquilas para todos. Dios dirá a la gente la que decide, esperemos que sea tranquila. Yo digo que afortunadamente vivimos en democracia y el vecino es el que tiene la libertad y el poder de votar. Exacto. Y yo siempre digo lo mismo. Hay que valorarlo. Y tenemos que tomar la responsabilidad. No decir, bueno, llega el día domingo la votación, entro a cuarto oscuro, pillo cualquier voto. No, no, no. Primero pensemos, escuchemos las propuestas de uno y estemos convencidos a quién le vamos a dar el voto. Sea al candidato que sea, pero tener la responsabilidad a uno, también como ciudadano, que uno también va a la redundancia y es responsable. Y no decir, yo voto a cualquiera y después si sale mal, le echo la culpa. Que nos hagamos responsables todos, ¿no? Sí, y defender la democracia. Y defender a rajatabla la democracia, obviamente. Así es. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Nosotros vamos a una pausa y enseguida continuamos con más información en el día de hoy.